Sobre este tema, el gobierno nacional le exigió al ELN cambiar su actitud demencial para regresar a la Mesa de Paz. De acuerdo al Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto CERAC, en detalle fueron cinco ataques a carreteras, dos a patrullas de policías, uno a un centro de salud, el incendio de cuatro vehículos, dos bloqueos viales, el secuestro de un comerciante y grafitis a camiones. Estos hechos terroristas, según el gobierno, hacen inviable la continuidad de la Mesa de Negociaciones en Quito, Ecuador. Por estos atentados fueron emitidas órdenes de captura contra los cinco jefes guerrilleros del Comando Central y 16 más contra jefes de bloques y cuadrillas. Lo importante es que la fiscalía está actuando muy rápidamente y el Ejército de Liberación Nacional, reitero, debe saber que si no cambia esa actitud demencial y terrorista que ha exhibido en las últimas semanas, solamente le espera una cárcel en Colombia o en el exterior, o una tumba en Colombia por cuenta de la acción de la fuerza pública que en un combate podría dar los de baja. Arauca, Antioquia, Cauca, Cesar, Nariño y Norte de Santander fueron los departamentos más golpeados por esa guerrilla en la presente semana. Ahora,